Firmamos el contrato con la empresa para que dentro de los próximos días esta cuadra que estamos aquí pase a dejar de ser tierra con zanjas para quedar totalmente iluminado y con asfalto. Es una obra muy esperada, yo siempre ando con planitos y todo y la obra contempla toda la articulación de esta calle. Esta calle de Pedro de Vega, como ustedes saben, tiene un centro asistencial, es difícil acceder a él. Lo que hacemos aquí es afaltar toda la calle con los desagües en cada esquina, con iluminación LED, con rampas para discapacitados. Es una obra completa. Una vecina de 30 años me decía, tengo un foco delante de mi casa, no andas, no te preocupes que en poco tiempo vas a tener toda una iluminación LED. Pero además trae otra noticia más al barrio que pude cerrar recién esta mañana porque más allá de Pedro de Vega también vamos a iluminar en esto que denominamos Avenida de tu Barrio. Toda la avenida Gobernador Freire casi en su totalidad y también la calle Gorostiaga. O sea que el barrio, Los Hornos, casi por completo, en las calles principales va a quedar iluminado con iluminación. Esos aparatos tienen un chip que nosotros vamos a poder, desde el municipio, saber cuándo se rompen o no. Ya no vamos a tener que acceder al 0800 para eso. Vamos a trabajar en los software suficientes, pero ya los aparatos son más inteligentes que los viejos de sodio que tenía la ciudad de Santa Fe. La iluminación y la calle es lo fundamental, porque hace un año y medio que yo estoy sin luz en la esquina de mi casa. Es una boca de lobo, la verdad. Y bueno, así que esperemos que alguien nos devuelva algo de todo lo que uno colabora con el municipio, porque nosotros pagamos nuestro impuesto. Pero esto se traduce en inseguridad, en... Un montón de cosas, sí, claro que sí. Sobre todo eso, en seguridad, porque acá no... Hasta para venir acá al dispensario no se puede pasar a veces, porque no hay luz, a la gente le roban. La verdad que, bueno, esperemos que sí, que se haga realidad esto, la verdad. Esperemos que realmente se haga realidad.